Una extraña criatura marina apareció en playa de Texas tras paso de huracán. El supuesto animal marino causa intriga entre la comunidad de científicos. En la playa de Texas City, una extraña criatura aparentemente animal quedó varada en la arena tras el paso del huracán Harvey que a fines de agosto azotó el sur de Estados Unidos en categoría 4. Una residente de Texas compartió en Twitter imágenes de la desconocida especie preguntando si alguien podía identificar este ejemplar. Entre todas las respuestas que recibió, una parece ser la más certera. Desde el Museo Nacional de Historia Natural Smithsoniano afirman que la criatura parece ser de la familia de los Ophichidae un grupo conocido también como las serpientes anguilas. Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto.